Bueno, 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 esta noticia es de las noticias del año, probable anuncio para los Game Awards Monster Hunter Rise, para mí, para mí, un top 10 de la Nintendo Switch, un videojuego redondo, el mejor videojuego de la historia de los Monster Hunter, divertidísimo, para ser de la Nintendo Switch unos gráficos impresionantes en cuanto al apartado técnico, puede que sea el mejor videojuego de la Nintendo Switch y va a salir para PlayStation 5 y va a salir para Xbox Series S y para Xbox Series X a 4K, 60 frames por segundo y sale en el Game Pass. Sería un golpe increíble encima de la mesa. ¿Por qué se está hablando del Monster Hunter Rise para el Game Pass? Porque, ya sabéis, el muchacho este, el snitch este, que siempre ha acertado en cualquier predicción que ha hecho, ha dicho directamente que el Monster Hunter Rise va a salir en enero, directamente en enero, y que va a entrar por sorpresa en el Game Pass. Aquí tenemos, ya todo el mundo se ha hecho eco, todos los portales de noticias se están haciendo eco de este absoluto acontecimiento. Ahora yo hablaré de lo que me pareció esta maravilla de videojuegos, que ya sabéis que también tiene la expansión que ha salido este verano de Sunbreak, que es donde aparece ya el videojuego completo, pero, ¿cómo deciros? Este videojuego tiene muchísimo contenido, muchísimo. Pero es que Sunbreak, la expansión tiene más. Entonces, es la culminación, la perfección de todos los Monster Hunter, porque es divertidísimo, es el mejor con diferencia, para mí, para mí. Aquí tenemos lo que es la noticia en sí. Monster Hunter Rise llegará a las consolas de generación actual y Game Pass en 2023. Llegarían muy pronto, ¿eh? Llegarían muy pronto. Sí, así es, el exitoso juego de Capcom Monster Hunter Rise llegará a Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC en 2023. Bueno, en PC ya estaba. Y estará disponible en el Game Pass. Monster Hunter Rise estará disponible el 20 de enero de 2023, así como en el lanzamiento de la expansión de primavera de 2023. El Sunbreak. Sunbreak. También aparecería en primavera de 2023. Y también aparecería para el Game Pass. Se dice que Monster Hunter Rise será un puerto, un puerto de 4K 60 frames, completo con audio 3D en las consolas de generación actual. El juego desarrollado y publicado por Capcom se lanzó por primera vez en Nintendo Switch en marzo de 2021 y luego se lanzaría en PC en enero de 2022. Vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento y la expansión Sunbreak vendió aproximadamente 4 millones de copias en agosto de 2022. Con anuncio inminente de que el juego pronto llegará a las consolas de la generación actual, tiene el potencial de convertirse en uno de los títulos más vendidos de la historia de Capcom. Se considera que Monster Hunter Rise es la sexta entrega principal después de Monster Hunter World a pesar de no estar numerada de manera similar a los títulos anteriores. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto se supone que eso, que se va a anunciar dentro de poquito, dentro de poquito, Monster Hunter Rise. Yo lo incluí en mi top 10 de los mejores videojuegos del año y si no hubiese sido por la inclusión del mejor halo para mí de la historia, que es el Halo Infinite y del Forza Horizon 5, que es el mejor Forza Horizon de la historia, esto hubiese sido el GOTY, esto hubiese sido el gran, gran juego del año. Monster Hunter Rise. Es divertidísimo, genial, ideal para jugar en cooperativo con los amigos e ideal que esté en el Game Pass, porque ya sabéis que una de las virtudes del Game Pass es que muy fácilmente podés jugar con todo el mundo y encima va a ser un pistoletazo de salida genial porque muchísima gente se va a adentrar a jugar al principio al Monster Hunter Rise. Así que genial, es un videojuego que va de lujo para el Game Pass, que va de lujo para el organigrama de todo esto y como digo, para mí mucho, mucho mejor que el Monster Hunter World. Este Monster Hunter Rise es mucho más divertido, mucho más dinámico, con mucho más ritmo, me encanta y lo mejor de este videojuego, lo mejor, lo mejor de este videojuego, es lo que lo convierten también en, para mí, el GOTY de este año, que es el Den Ring, el diseño de los enemigos, el diseño de los monstruos, lo que es su comportamiento. Genial. Impresionante. Excepcional. Cualquier cosa que diga se va a quedar corto. ¿Cómo se comportan los monstruos en Monster Hunter Rise? Es espectacular. ¿Te lo crees? Que es lo más importante. Te lo crees. En todo momento, todo fluye. En la versión de Nintendo Switch, aquí que tengo, que es una joya, que esto esté en portátil, que pueda jugarlo de manera portátil, el videojuego no se ralentiza, de verdad, es magia negra, es brujería lo que consigue este videojuego de la Nintendo Switch. Es, como digo, el videojuego que lo somete todo el apartado técnico de la Nintendo Switch y la Nintendo Switch logra con nota superarlo, lo cual hace que la Nintendo Switch sea capaz de prácticamente todo, que se diga lo que se diga. Así que nada, Monster Hunter Rise para el Game Pass es un megapuntazo. Yo hago un videojuego que le daría 9, 75, muy muy cerquita del 10. Muy muy cerquita del 10. Hay que decir, ya sé lo que estáis pensando todos vosotros. Bueno, yo nunca he jugado Monster Hunter. Me va a ser muy difícil adentrarme. Claro, siempre lo ideal sería tener como una especie de guía, de tutor, que más o menos te diga cómo se va jugando. Pero yo creo que enseguida vais a haceros a la idea, vais a haceros con lo que es el juego. No es como un JRPG de que vaya a haber muchas ciudades, no. No, siempre en la misma población, siempre en la misma población, en donde tienes que abastecerte, en donde tienes que simplemente intentar potenciarte para luego salir de caza. Salir de caza a un determinado mapa. A un determinado mapa. En ese sentido es como Pokémon Arceus. Te va a una determinada zona y en esa zona hay una serie de monstruos. Tres principalmente. Tres monstruos principalmente. Y ahí te cargas al de la misión que sea. Puedes incluso utilizar a otros monstruos de aliados para poder someterlos y poder pegarte de palos contra los otros monstruos. La verdad es que en ese sentido es muy espectacular. Y en cooperativo es increíble. Ya sabéis, hasta cuatro personas. Hasta cuatro personas. Y luego está esa manera especial de todos, de los super monstruos, todos atacando lo que es el poblado. Que eso la verdad es que está también muy espectacular todo lo que es ese modo de juego. Muy muy chulo lo que es la historia. Y si la expansión también la meten en el Game Pass que dicen que la van a meter en primavera, yo creo que es ideal, porque es más cómodo imposible, de una manera más sencilla jugar con todos los amigos. Y como digo, es un puñetazo encima de la mesa por parte de Xbox y una manera muy buena de adentrarse en el mercado japonés. Porque ya sabéis que Monster Hunter es leyenda, es sagrado en Japón y muchísima gente le encanta. Así que si tú lo metes en el Game Pass, este videojuego, este Monster Hunter Rise, que además de salir en Playstation, que además tú lo saques en tu videoconsella y lo sacas en el Game Pass, vas a arrasar, vas a arrasar. Es buenísimo el videojuego. Es complejo, pero bueno, no os asustéis. De verdad, no os asustéis. Vosotros vais aprendiendo. Simplemente decir que los monstruos, ya sabéis, no son... Poder matarlos, pero también poder dormirlos, capturarlos, ¿no? Tienes que saber cómo crear esas bombas para capturarlos, saber que es como un Pokémon, que tiene que estar muy debilitado el monstruo, muy hecho polvo y ahí renqueante para poder dormirlo, ¿no? Para poder someterlo. Una vez que lo duermes, pues ya se ha terminado la misión, te dan como siempre unos determinados materiales y con esos materiales puedes crearte armaduras, armas, lo que sea. Y esta manera de jugar al videojuego es muy adictiva. Muy, muy adictiva. La de ir actualizando continuamente tu equipo, lo que son tus armas, lo que es tu armadura, el ir cambiando incluso de armas, el ir cambiando de clase de armas, porque ahí ya sabéis que hay determinadas clases. Yo, por ejemplo, en el Monster Hunter Rise, jugué prácticamente todo el tiempo con doble arma, con doble espada. Me parece que era doble espada. Creo que sí. Que eso es pegar, 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 pegar y luego pegar y luego otra vez pegar y mano a mano con el bicho y apenas hay rango, o sea, de distancia. O sea, tengo que estar justo debajo de él y pegando y pegando y pegando. Muy, muy bien. Os va a recordar mucho a ciertos combates de Elden Ring contra Superbichejo gigantesco y en el Elden Ring también puedes jugar en cooperativo hasta las tres personas. Aquí en este Monster Hunter Rise serían cuatro y, como digo, el videojuego no es fácil, ¿eh? El videojuego tiene su cierta dificultad. El videojuego es dificilillo. O sea, hay algunos monstruos que de verdad te da como una especie de satisfacción especial cuando te los cargas, cuando los vences, porque os va a costar muchísimo. Hay ciertos monstruos que... Pero el videojuego no es injusto, tiene perfectamente cogido lo que es el sistema de impactos. Yo en ningún momento nunca me he quejado de la jugabilidad y de si hay injusto o no el Monster Hunter Rise. Me parece un juego realmente espléndido, realmente espectacular. Como digo, prácticamente de 10, uno de los mejores videojuegos de la Nintendo Switch y por eso es un mega acontecimiento que vaya a salir en la videoconsola de nueva generación, en las condiciones de la nueva generación, 4K a 60 frames por segundo, inmejorable. Si tenéis una Xbox Series S, estáis de enhorabuena. Si tenéis una Xbox Series X, por supuesto, porque va a ser una experiencia de verdad, de verdad, muy, muy espectacular. Todos vosotros lo sabéis, si tenéis este videojuego para la Nintendo Switch, que es increíble, que es excepcional. Hay mucha gente que este videojuego le ha echado cientos y cientos y cientos de horas. Cientos y cientos y cientos de horas, porque es que es magnífico. Yo no sé cuántas horas le habría echado en total, más de 100 seguro, pero no sé ahora mismo cuántas. Me pasé el final de la historia, pero ese, como es lógico, no es el final del videojuego, ni muchísimo menos. Es que este videojuego puedes capturar de todo, puedes seguir avanzando lo que es la armadura, puedes seguir avanzando lo que son los niveles de tu personaje, los niveles de clase, y luego ya en la expansión, en el Soundbreak, es cuando ya está la mega explosión del videojuego completo, que ya ahí está todo el bestiario y está ahí todo, ya es alucinante, alucinante. Así que nada, este videojuego, una verdadera maravilla, una joya, un golpe, un puñetazo fuerte, fuerte, fuerte encima de la mesa. Veremos si lo anuncian o no en los Game Awards o en otra clase de eventos, pero, como digo, un bombazo para el Game Pass, un verdadero bombazo. ¿Cuánta credibilidad, como digo, tiene este Insider? Toda, siempre ha acertado. O sea, siempre, este es un tío que tiene información privilegiada, se ha preguntado mucho de qué clase de persona puede ser, y la verdad es que siempre ha tenido muy buena información, como decimos, siempre ha acertado, y este muchacho es Snitch o algo así, se llama, o no sé cómo se llama ahora, pero sí, siempre ha acertado. Entonces, nada, como digo, todos los medios ya de prensa de videojuegos están haciendo eco. ¿Qué opináis vosotros sobre esta manera tan fulgurante, no? El Persona 5 Royal, que de primera entra en Xbox y ya inmediatamente en el Game Pass, es excepcional. Hoy ya está disponible el Warhammer Darktide, que ahora me voy a poner a jugar toda la tarde, al Warhammer Darktide, a ver qué tal está, también en cooperativo, Warhammer Darktide, a partir de las 7 de la tarde, y ahora que el Monster Hunter Rise venga en enero al Game Pass, pues lo rejugaré otra vez con la gente, con la parroquia y tal, para que veáis lo alucinante, lo realmente increíble que es este videojuego, en cuanto a animaciones, por supuesto gráficamente, la banda sonora, la banda sonora es impresionante, pero lo más impresionante de todo, como digo, el comportamiento de los monstruos, también por supuesto las variantes, ¿no? Las variables. Hay muchísimas clases y dentro de esas clases puedes jugar de una determinada manera, una estrategia distinta con tus compañeros de equipo, de una determinada manera y es sensacional. Puedes jugar, por supuesto, si no tienes amigos, con lo que jugar en cooperativo, da igual, podes jugar online con gente desconocida y podes formar un equipo de 4, con lo cual podes jugar siempre, si queréis, multijugador. Y es excepcional. En su modo historia también, vais cargando a los monstruos, vas aumentando de clase, de dificultad de los monstruos, hasta que ya llega un punto en el que ya llega el monstruo jefe final y tal. Y como digo, muy muy adictivo, muy muy adictivo. Además tiene un endgame, o sea, ya más allá del final del juego, muy muy atractivo, que está muy muy bien. Y si sacan la expansión pronto, que al parecer sería en primavera, supongo que en marzo, sería perfecto. Sería perfecto. Así que nada, que vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos. Microsoft excelente. Para que veáis las bondades del Game Pass, está la noticia del día. Es que es un megajuego, un superjuego que se adapta perfectamente al Game Pass. Como multijugador, como cooperativo, genial. De la manera más sencilla posible, de la manera más cómoda posible, jugar con todo el mundo. La Nintendo Switch ya te daba esa oportunidad. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que se te adentre en el Game Pass, que no tienes que apagar el juego. O que se te adentre de una vez, va a conseguir una comunidad enseguida, así, de millones y de millones de personas, de la gente que tenga el Game Pass. Entonces, está muy muy bien. Como digo, Monster Hunter Rise, genialísimo. Ya sabéis que el año pasado también se puso a la venta el Monster Hunter Stories 2, que también me encantó, me maravilló. También una virguería de videojuegos alucinante, impresionante. Pero bueno, son grandes, grandes videojuegos que están apareciendo para la Nintendo Switch. Y bueno, ya una maravilla que salgan para lo que es la Xbox. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchas gracias por comprar en Instant Gaming desde la descripción del vídeo. Muchísimas gracias de corazón. Aquí tenemos el Instagram de MariAley y mi canal secundario de fútbol. ¡Sasel Barcelona! ¡Fútbol y deportes! Que estéis muy bien, que sigáis muy bien. Un beso muy grande. Viva el Game Pass, viva Microsoft, viva Xbox, por supuesto, y viva Monster Hunter Rise. No le tengáis miedo. No le tengáis miedo. De verdad, jugadlo. Jugadlo. Intentar aprender a jugar poco a poco. Y es una experiencia alucinante la que veáis vivir muy, muy intensa y genial con el Monster Hunter Rise. Es la manera ideal de adentraros en la saga. La más sencilla. No es con el Monster Hunter World, que es bastante más complejo, bastante más complicado, con menor ritmo. En fin, a mí me gusta muchísimo más el Monster Hunter Rise. Ideal. Lo vais a disfrutar. Un abrazo muy grande. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.